Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal, bienvenidos en este caso a un vídeo de un nuevo evento, eventito nuevo que tenemos los jugadores de Global y entiendo también los jugadores de América, esto no me lo han confirmado pero imagino que absolutamente todo el mundo lo ha recibido y si no lo han recibido aún lo habrán recibido con una diferencia de unas cuantas horas, no os preocupéis, un nuevo evento con el cual vamos a poder sacar un profit extra a toda la estamina que jugamos y es que sin más nos tenemos que ir por aquí La verdad es que he de reconocer que los eventos a mi gusto están bastante, espérate que esta música me pone un poco nervioso, he de reconocer que los eventos están un poco escondidos en lo que son los menús, me gustaría que hubiese yo que sé, el típico botoncito que aparece por aquí, al igual que está el evento de Endeavor en el cual puedes probarlo, en el cual te dice, pues bueno, su monea aquí, bla 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 bla, me gustaría que hubiese otro botoncito por aquí en el cual te dijesen, vale, aquí está el evento Pero recordad que los eventos por norma general aparecen en el megáfono, megáfono en el cual tenemos este eventito de aquí Buenas gente y buenas casas Estoy en directo, espabilad, muchas gracias a Darkblood por los cheers Tenemos el eventito este en el cual simplemente tenemos que hacer puzzles, es muy pero que muy sencillito, aunque a veces a mi se me atasca alguno que otro, pero bueno, son recompensas prácticamente gratis De hecho en la de hoy hemos podido conseguir 50 gemitas, lo cual está bastante bien Luego por aquí tendríamos el evento de Endeavor, recordadlo que por sumonear nos dan cositas Y aquí tenemos el nuevo evento, un evento en el cual nos presenta a nuestro amigo, ¿cómo se llamaba este hombre? No me jodas ¿Cómo lo pone? ¿Cómo se llamaba? No me lo digáis No me lo digáis, no me lo digáis Es que, guau, guau, me está dando mucha rabia Me está dando mucha rabia Guau, 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 lo estoy pasando muy mal Lo estoy pasando muy mal Era algo de un ojo, era algo de un ojo, lo sé, lo sé que era algo de un ojo Nighty, vale, me lo están diciendo en el chat Perdón, super amigo Dolmite, mentor de Mirio Soy una mierda, lo siento mucho El puto amo No sé, me gusta mucho este personaje, es lo que hay Pero no me acordaba de su nombre, piro perdón En este evento, por nuestro consumo de estamina A partir de hoy, hasta el día 6 Hasta el día, perdón, 29 del 6, 29 de junio Vamos a recibir por cada 25 de estamina 5 ticardos Que, bueno, pues bueno, una regla de equivalencia, sin más Con estos ticardos vamos a poder consumir y comprar las cosas que estamos viendo en la tienda De las cuales yo os recomiendo comprar, obviamente, el multi de tickets que nos están regalando Cosa que se agradece bastante Porque no hay muchas formas de conseguir estos tickets de forma free to play O simplemente, pues bueno, sin consumir las monedas Cosa que siempre os he recomendado que las monedas las gastéis en el banner de promoción En el banner de Endeavor, en este caso Y aún ahora mucho más Porque te van a devolver todo lo que gastes Y luego, el tema de la caja de los factores Cosa que recomiendo muchísimo Dado que ya sabéis que, bueno, los factores es el único elemento del juego que no se puede farmear Sí, podemos conseguirlos a base de comprarlos con tickets de los PvP autos Pero en general, no hay formas de conseguir factores de una forma estable Así que, todo lo que podamos conseguir así Pues básicamente se agradece bastante Así que, mi recomendación es comprar los tickets Es comprar los factores Y posteriormente, pues bueno Lo que serían los planos que también vienen muy pero muy bien Para mejorar nuestro gear, para hacer el modify Aparte de eso, en función de los tickets diariamente Diariamente, perdón De totales que gastemos en el evento Vamos a poder conseguir también recompensa Estaríamos viendo por aquí dinero, más factores Ítems para mejorar nuestro gear También, carta de Subon Que, oye, podrías darme alguna más Es un poco soso que me des únicamente una Y también tendríamos por aquí una carta de 5 estrellas O de 4 estrellas de forma garantizada ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente consumir dos tickets Yo obviamente voy a esperarme porque quiero consumir esto De hecho, lo que voy a hacer va a ser Hacerme un par de stages Vamos a Friends Vamos a Quick Gift Vamos a darle a Clay Mall ¡Es un logro! Genial, maravilloso Y de hecho, puedo tirar incluso un single O sea, que estoy bastante contento Estoy bastante, bastante contento Así que, vamos para allá Vamos a hacer unas cuantas de estas de comida Que ahora mismo es lo que estoy farmeando Para conseguir poder tirar O sea, poder subir a los personajes que tengo pochos Que tengo un par de personajes a 1 al 40 Y veréis que al final de cada stage Nos van a dar 5 tickets Lo cual está bastante bien Vamos consiguiendo Pues bueno Farmear y demás Y llegó un man mencionado por el chat Yonki, a.k.a. el cálculos Me ha dicho que de forma free to play Es decir, sin stackear esta mina Ni demás Se pueden conseguir hasta 750 tickets Como mínimo En lo que sería la duración del evento Lo cual está bastante bien Te da para conseguir Lo importante de la tienda Para conseguir el progreso entero Y es que no hay límite O sea, tú de hecho De hecho, lo que puedes hacer es Farmear un montón de tickets hoy Si quieres hacer recargas de esta mina Pero no lo recomiendo Sigo diciendo que las monedas son Actualmente únicas Y exclusivamente Para tirar en el En el banner de Endeavor Es lo único que es Yonki se ha ofendido por decir E.k.a. el cálculo No es ningún tipo de ofensa Es la persona que Que se dedica a hacer los cálculos Ya está No hay mucho más Pero bueno Como estaréis viendo Cada run de estas Me está dando 5 tickets Y lo que tenemos que hacer Con los tickets Pues eso, ¿no? Gastarlos, ¿no? Sin más No hay mucho más Así que bueno Nuevo aventito De mi giro Academia de Strongest Hero Voy a comprarme el ticket permanente ya Porque como sabréis Estoy muy cerca del Pity Y sería bastante bonito Cerrar este vídeo Con un nuevo S Sería bastante bonito Amor de perros Me acaba de seguir Muchas gracias por el follow Me gusta tu nombre Tengo ya suficiente Creo que sí Igualmente vamos a dejarlo uno más Porque tampoco tenemos prisa Gente, hay que llegar A los 8 minutos de vídeo Llevamos 5 minutos y medio Hay que alargarlo un poco De hecho Voy a dejar hasta estos 3 segundos pasar Sí, así, así me gusta Perfecto Perfecto Nuevo S A.k.a. dupe de mono Sí, es bastante probable Es bastante probable Que me salga un dupe de mono Ya os lo he dicho muchas veces Que bueno, bueno Y lo visteis, ¿no? Cuando tuve que llegar al 99 Bueno, al 100 de hecho En el banner permanente Para poder sacar un personaje ese Y dije Cualquiera menos Momo Pues me salió Momo Y ahora voy a pedir lo mismo Cualquiera menos Momo Pero me va a salir un dupe de Momo O sea, lo tengo clarísimo ¿Hay nuevo pase? No, no hay nuevo pase Vamos a consumir la última Y sin más A darle caña al evento Gente, que merece la pena Al fin y al cabo Lo vais a hacer sin querer O sea Si es que no es nada Que digáis Buah, tengo que estar pendiente Y demás Como lo de los puzles Es una gilipolleta también Pero bueno Que tienes que estar pendiente De hacerlo Pero este evento se hace sin querer Insisto No hay límite diario De tickets Así que simplemente Por jugar Pues vas a ir consiguiendo Progresar en el eventito Y ya está Pide cualquiera Menos el que quiere Y ya está Pido a Momo Tengo que pedir a Momo Y recorda a gente de YouTube Que se viene HotTube de casa Correcto Se me viene Si queréis verme Hacer el gilipollas Dentro de una piscina Pues podéis pasaros Por el canal de Twitch Que voy a hacer el gilipollas Dentro de una piscina Así que sin más Nos venimos por aquí Vamos a Hero Internship Vamos a lo que vienen a ser Los tickets Que Ah, coño Que aparece arriba Buah, que susto Digo, me los han quitado Me los han quitado ya No quiero comprar nada más Me va a molestar Eso que esté ahí constantemente Pero no quiero comprar nada más Así que Vamos allá Tenemos De hecho tenemos Un par de cositas Tenemos el single De Endeavor Que me lo voy a guardar Para el próximo vídeo En el cual voy a hablar De la nueva activa Acordaros gente de IT Ahí tenéis el enlace Bueno, lo tenéis en la descripción Por supuesto Y ahora vamos con esto Y luego veréis un vídeo En el cual hablaré Del nuevo banner Pero Por cierto ¿Cuánto de pity ya? 86 Llegué al 100 Y ahora 86 Momo Cállate Momo Pero bueno Insisto Hablaré en otro banner Aparte de este De este nuevo banner En el cual tenemos La nueva activa de Endeavor Que es un bichardo de carta Así que Lo dejamos para otro vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Estamos rozando los 8 minutos ¡Buah! Perfecto Ya puedo poner anuncios en este vídeo Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo Hasta luego displaced Yo Yo Yo